Yo conocí primero la política que a la persona, porque éramos compañeros de pupitre, se podría decir, en descaño. Estábamos allí unos cuantos diputados, ella mucho más joven que yo. ¿Y sabéis lo que más me llamó la atención de Merichel? Lo que más me llamó la atención de Merichel fue su mirada. ¿Su mirada? Sí, 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 sí. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Mirad, mirad, Merichel nunca baja la mirada. Nunca baja la mirada. Tiene una mirada limpia, de una persona ejemplar, honesta. Tiene una mirada... Eso lo dices tú, di que sí. Tiene una mirada firme, determinada, de una persona que sabe que la vida y que el futuro no está escrito y que depende mucho de lo que hagamos todos y cada uno de nosotros en nuestro día a día. Ella es una mujer hecha a sí misma. Ella es una mujer que viene de abajo, que se ha superado día a día y que ha vencido a todas las adversidades, tanto personales como familiares, como políticas y como sociales. Y por eso ella tiene también una mirada tranquila, una mirada serena, de quien sabe perfectamente que, sobre todo en el ámbito que nos incumbe, que es el ámbito de la política, las respuestas no son inmediatas, las respuestas no son sencillas, exigen de serenidad, de reflexión, de estudio y a partir de ahí emprender el camino que te lleve hacia la resolución de esos desafíos y de esos problemas que tiene la sociedad española y que exigen de nuevos políticos como Merichel. También tiene una mirada, yo creo que atenta, abierta. Una de las cosas que más temen sus adversarios políticos en el Congreso de los Diputados, y os lo puedo asegurar, incluso también compañeros y compañeras, incluso yo, porque algunas veces me he sentado frente a frente con ella e intentado debatir, es el debate, porque al final corres el riesgo, por lo general siempre acaba siendo así, de que te convenza ella a ti y no tú a ella. Las cosas como son. Y luego yo creo que tiene una mirada, una mirada, una mirada catalana de la vida, ¿no? Yo creo que ya, sí, 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 es verdad, es verdad. Mirad, esta es una anécdota que no me contó a mí, que contó a Antonio Hernando, que sabéis que es el portavoz de la Comisión Negociadora, o era el portavoz de la Comisión Negociadora, y me dijo Antonio que una vez hablando con Merichel, pues le preguntó a Antonio, oye, ¿tú en qué idioma sueñas? Y dice, bueno, pues cuando tengo que soñar con la Comisión Negociadora y con las negociaciones que estoy haciendo con otras fuerzas políticas, lógicamente lo hago en castellano. Pero cuando sueño con mis hijas, sueño en catalán. Esa es Merichel Batet. ¡Gracias! ¡Gracias!